Numerosas actividades culturales y de ocio es lo que se ha organizado desde la Peña La Unión de Calamocha para su Semana Cultural que comenzará el lunes 11 de abril. La Peña La Unión de Calamocha este año organiza la Semana Cultural. Este año dura desde el 11 de abril hasta el 23 de abril. En ese periodo de tiempo tendremos actividades de todo tipo. La verdad es que la gente ha colaborado mucho con nosotros y tenemos muchas actividades tanto de arte como visitar el centro meteorológico, un poquito de todo. Dentro de la Semana Cultural tendrán lugar también las tradicionales fiestas de primavera que este año comenzarán el viernes 15 de abril. Las fiestas, a pesar de la Semana Cultural, duran dos días, son de viernes a sábado. El viernes la idea es cómo comienzan las fiestas de primavera, hacer una mesa redonda en la que antiguos socios, socios actuales y socios que vendrán en un futuro charremos sobre anécdotas pasadas, cosas que quieran hacer nuevas en la Peña, innovaciones, tal. Incluso pintaremos unos óleos ahí todos juntos para el recuerdo de la Peña. Ya para el sábado la Peña La Unión organiza el tradicional concurso de paellas a mediodía y juegos tradicionales por la tarde. Este año, como novedad, se prepara una gran fiesta de la cerveza. Hemos preparado este año una fiesta de la cerveza de Unionfest. Esperamos que nos haga muy bien. Lo hemos preparado con ganas para que la gente venga. Vamos a ver si nos sale bien. Nosotros queremos que vengáis todos. Habrá ambiente alemán, cervezas, salchichas, disfraces. Tendremos de todo. O sea, consagramos que vengáis. Y por la noche, cuando acabe la fiesta de la cerveza, haremos la típica verbena del sábado de fiesta de primavera. Que vamos a hacer un bingo de 1.000 euros, que es interesante que vengáis. Joder, 1.000 euros ahora es pasta. Para poder disfrutar de todos los actos organizados por esta asociación, así como de las fiestas de primavera, los socios deben recoger la pulsera acreditativa. El mes pasado de marzo se pasaron todas las cuotas. Si alguien ha tenido algún problema, tanto con la cuenta como con él, o quiere cambiar el número de cuenta, pues estaremos a partir del día 15 de abril, a las 4 de la tarde, en los locales de La Peña, donde tanto el socio que quiera disfrutar de las fiestas puede recoger su pulsera, como el que quiera ser nuevo socio también se puede incluir ahí. Incluso el que tenga algún fallo del número de cuenta, como que hay algunos que han tenido problemas, pues pueden pasar por allí para cambiar los datos. Por otra parte, este año también se organizará la verbena del Jueves Santo en los locales de La Peña. Verbena que este año tiene un tinte muy solidario. Es una verbena benéfica, en beneficio del Banco de Alimentos de Teruel, y bueno, es entrada gratuita, pero si traéis un kilo de comida no perecedera, pues vais a entrar en sorteos de grandes premios y joder, podemos ayudar a la gente. Es algo que hemos puesto este año así en auge para sentirnos un poco mejor y para que los socios se sientan mejor con todos los demás. Exposiciones de arte, mesas redondas, visitas guiadas y los actos festivos hacen de estas Jornadas Culturales de La Peña a la Unión un importante evento que alegra, un poco más si cabe, el comienzo de la primavera en Calamocha. ¡Gracias!